Hoy en La Máquina del Tiempo. En tiempos paralelos estaremos desde la colección de arte del Banco de la República conociendo los retratos de las monjas coronadas hechos en el siglo XVIII. En Bogotá itinerante visitaremos la comunidad muisca del siglo XXI y conoceremos un legado cultural de más de 2.500 años en torno al procesamiento del azar. Hola, bienvenidos a Tiempos Paralelos de La Máquina del Tiempo. Hoy me encuentro aquí con Fernando Muñoz en el segundo piso de la colección de arte del Banco de la República en una sala muy bonita que se llama El Jardín Florio. El Jardín Florio es el sitio donde Cristo convoca a todas las religiosas para sus desposorios místicos. Bueno, estamos rodeados de monjas difuntas y bueno, es muy importante decir que esto es la mayoría de estas obras son de a partir de mediados del siglo XVIII y que lo que pasaba es que las mujeres en esa época tenían dos opciones, o casarse o ser monjas. O el convento, muchas de estas mujeres también entraban viudas, porque estos conventos estaban llenos de viudas de mujeres que entraban también cuando sus esposos se iban de viaje, pues las dejaban en el convento como una especie de cinturón de castidad, y muchas niñas también que venían a estudiar y seguían en el convento, y muchas criadas e incluso esclavas, porque esto realmente las que vemos aquí retratadas son mujeres de la alta sociedad, estamos hablando básicamente de dos conventos, Vector de la Concepción, que son estas monjas de azul con blanco, y las Clarisas, que son estas otras monjas. En el convento, se hacían estos retratos de las monjas difuntas cuando estas monjas pertenecían a clausura, que eran monjas de clausura. Y eran monjas además privilegiadas, porque hay que decir una cosa importante, que es que en la Nueva Granada, ellos vivían básicamente de las dotes y de las rentas, estas monjas estaban dedicadas pura y llanamente a la contemplación, y como eran señoras del linaje y de alcurnia, pues el dote que daban las familias o las viudas cuando entraban simplemente cogían la herencia de su esposo, la ponían ahí. Todavía, es importante decir que todavía hay monjas de clausura. Y todavía existen estas órdenes. Quiero que nos pongamos a hablar ahora sí de por qué están coronadas y cuándo las coronamos. Bueno, entonces, ¿vamos a ver otras? Sí, sigamos mirando la exposición. Bueno. Cumplían una función social que es importante como explicar. Digamos que la mortificación y el sacrificio de estas mujeres valía como para purgar las culpas de la sociedad en la que vivían. Exactamente. Entonces, por eso también tienen el valor que tienen. Y las trataban de beatificar, como tú bien sabes, en las fiestas que hacían después de muertas y ir a tocarlas todo este cuento que tú te lo sabes mucho mejor que yo. Precisamente porque a veces la beatificación o la santidad de una de estas mujeres le iba a dar prestigio a la ciudad. Bueno, Sofí, hablemos ahora sí un poquito de la simbología de las coronas, porque finalmente son monjas coronadas. La corona en sí que es un símbolo que pone a una persona, de hecho, más alta que las que están a su alrededor y por consiguiente más cercano a estancias espirituales. De eso se trata un poco todo el cuento de la corona. Pero hay una simbología interior que va en las flores y como tú bien me decías, fuera de cámara, en otros elementos que acompañan a estas monjas, como son la palma y el camafeo. Claro, digamos, el camafeo lo que representa o nos dice es a quién se consagró esa monja el día de su profesión, el día de sus bodas. Exacto, aquí vemos por ejemplo a una inmaculada, en otros casos vemos que está el sagrado corazón. Exacto, son distintas. Y las flores tienen distintos significados, antes de todo le ponían rosas, las rosas de hecho las utilizaba el Papa durante la cuaresma, bendecía una rosa dorada simbolizando la resurrección. Otro símbolo de inmortalidad es la palma, que en este caso no se ve mucho porque está cubierta de flores, que es la gran diferencia con las monjas pintadas en España, que en España también las pintan difuntas, en México las pintan mucho más en el momento de sus votos. Pero bueno, hablemos un poco de las rosas, las rosas, esto de la rosa viene desde una tradición pagana de Roma, que es la rosa, es el símbolo de Venus, es la mujer, contrario a Júpiter, quiere un laurel. Y cada rosa tiene un significado diferente, las rosas rojas tienen un significado más de amor, de pasión, de su encuentro, de su futuro esposorio con su esposo místico que es Cristo. Y digamos que la rosa blanca es un significado más de inocencia, que también se entrega, es una persona que va virgen, le evoca un poco esa cuestión de la virginidad. La palmera tiene un significado precisamente de inmortalidad, de la vida que viene. Y ellas están celebrando, es una celebración tan importante, yo creo, como el momento de sus votos, porque es en el momento en que van a encontrar a su esposo místico. Pasa que estas flores también lo que simbolizan es el tránsito, el tránsito de despedirse de este mundo terreno y el tránsito de una vida... El cambio de vida, que también lo hacían, fíjate, también las coronaban y las pintaban cuando cumplían 25 y 50 años, como en un matrimonio normal, como horas de plata y horas de hora. Y, bueno, ¿te parece así? Sí, miremos otros porque hay otro símbolo importante que es el nardo, que podemos verlo, y el trébol. Te hablaba precisamente del trébol, ¿no? Aquí vemos cómo esta religiosa tiene un trébol, el trébol que se ve muchísimo en toda la religión. El trébol es la Trinidad, ¿cierto? La Santísima Trinidad es también la función de la mujer ante Cristo, que es esposa, hermana y madre, las tres cosas. Fuera de eso, ha sido tomado durante la mitología cristiana muchísimas veces. El símbolo de los caballeros del rey Arturo, de la dinastía Merovingia, es la flor de lis, que finalmente es un trébol de tres hojas. Y, bueno, contémosle a la gente por qué varias de estas monjas aparecen recostadas sobre ladrillos. Solo, en este caso, dos o tres están sobre almohadas. Tienes toda la razón. Solo estas dos están sobre almohadas. Miren que están juntas porque el resto sí están sobre ladrillos. Supuestamente, y según usted ha podido saber, son monjas que probablemente tuvieron una enfermedad muy prolongada y tuvieron una vida muy tortuosa y ya el sacrificio fue hecho, ya fueron martirizadas. Y esto, igual, el ladrillo es como un símbolo de penitencia. De penitencia, que es otra cosa que no hemos hablado, que los confesores las obligaban a tener penitencia y hacían flagelación, ayuno. Fuera de eso, muchas de estas monjas entraron a los conventos y no era precisamente por su voluntad, sino eran niñas un poco casquibanas y para enderezarlas en la vida las metían en clausura y era básicamente una prisión, porque así estuvieran cómodas, pues no podían volver a salir. Y eso también me da para que de pronto, si quieres, hablemos un poco de cómo los confesores les hacían a veces escribir sus vidas. Y podemos hablar de una madre que está allá, que es Josefa del Castillo. Vamos y miramos. Bueno, y aquí está doña Josefa del Castillo. Ella es como te decía, no existía en ese momento el concepto de autobiografía o biografía y generalmente esto era un encargo de un confesor para confesar pecados, como se vio muchas veces en México, en el caso específico de esta autora que escriben es su vida. Entonces sale vida de fulana. Esa señora pues tiene narraciones interesantes, como que los conventos estaban a veces superpoblados por la cantidad también de esclavas y de siervas que ellas mismas se llevaban. Entonces decía que era imposible meditar porque lo que oía era un cuchicheo constante y un chismo de reo tenaz. Bueno, y te propongo que para cerrar vayamos a este cuadro que nos genera tanta inquietud. Bueno, y curiosamente en esta sala del Jardín Florido, nos encontramos con esta obra de Marina Abramovich que se llama La Cocina y es un homenaje a Santa Teresa y a mí me recuerda un poco más, es como a las brujas de Salem. Pero es lo que, no, está levitando, entregar a Dios. Pues está basado, digamos, en recuerdos de Marina Abramovich con su abuela de su infancia, que era una abuela muy religiosa y claramente está inspirado en las experiencias místicas de Santa Teresa. Claro, además que fíjate que las experiencias místicas si eran realmente importantes, la vida de la religiosa en ese momento es muy distinta de las de ahora, porque digamos que había una cosa, ellos, ellas sí hablan de haber una luz y de tener un contacto supraterrenal, ¿no? O sea, y están leitadas con la luz, un poco como lo que pasa hoy en día, momento que ve cosas como lo del curso de milagros o el despertar de la Kundalini, que hablan de una luz y llegan a un éxtasis con esa luz. Eso, evidentemente, pues era un contacto místico que seguramente sí exploraban mucho más en ese momento en el catolicismo de lo que pasa hoy. Y claro, digamos, pienso, ellas vienen preparándose, por ejemplo, no todas, o sea, es distinto la profesión de la fe y de los votos cuando reciben los hábitos y la consagración de las vírgenes. Entonces, algunas que se consagraban, pues llevaban a cabo todo un ritual muy bonito, que es como un verdadero matrimonio, ¿no? Con Cristo. Con anillo. Exacto, entonces había tres símbolos, uno que era el sirio, el otro el anillo y el otro la corona. Y el velo. Y el velo, claro. Pero entonces lo que digo es, pues estas experiencias místicas son como la confirmación de todo ese proceso y de todo ese prepararse para encontrarse con Cristo. Bueno, pues yo creo que esto es un espacio muy interesante al que deben venir todos ustedes. Además, es muy valioso como este diálogo entre imágenes del siglo XVIII y una obra de una de las artistas, pues vivas, contemporáneas, más importantes, que además es famosísima por sus performances y en fin. Pero entonces, como este diálogo, vale la pena que vengan ustedes mismos a tenerlo y a vivir aquí sus experiencias. Además, el ambiente mismo en que están exhibidas, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con el ambiente teatral en que los pintores barrocos ponían este tipo de cuadros, ¿no? Porque siempre están en un ámbito oscuro así y tienen una característica muy clara del barroco que es el culto ya a la fealdad, ¿no? No solamente como ocurría en el renacimiento a las cosas bonitas, sino que vemos la muerte. Así que bueno, los esperamos en otro capítulo y esperamos que ustedes vengan aquí a tener su propia experiencia mística.